En el día de ayer, el doctor Raúl Montenegro, el presidente de la FUNAM, hizo la presentación judicial de la denuncia de los hechos ocurridos, presentando una denuncia penal contra el gobernador de la provincia, el ministro de gobierno y funcionarios policiales. En realidad, FUNAM consideró que realmente los hechos ocurridos aquí en Calamuchita eran de una gravedad extrema, o sea, se estuvo violando los derechos constitucionales. Y, por otro lado, en la denuncia figura también el intento de judicialización, el intento de protesta, o sea, el intento de manifestación de protesta. O sea, se está intentando judicializar las protestas. O sea, ellos están intentando hacer los gobiernos a los fines de frenar una ola de salida de frente a manifestarse, ¿no cierto? Bueno, en este caso, el tema toma más gravedad porque no es que estén judicializando una protesta, sino un intento de protesta. Nosotros, los vecinos autoconvocados, estamos realmente, como vos sabes, en una campaña muy seria con respecto a la defensa del ambiente. Y, bueno, realmente estos pasos, esta unión que hay entre toda la gente que estamos trabajando por el ambiente, esta solidaridad que hemos recibido de innumerables organizaciones, partidos políticos, instituciones. O sea, realmente ha sido impresionante. Y, bueno, o sea, estamos realmente muy satisfechos por inmeccionar, esperando que, como nosotros dijimos en aquel momento, o sea, que aparezcan los responsables de los atropellos que sufrimos el otro día. Jorge, ¿dónde fue realizada la denuncia penal? Montenegro pidió que se investigue si hubo un trabajo de inteligencia previo por parte de la policía. También en la denuncia, digamos, pide que se realice un informe, o sea, que se realice la investigación, ¿no es cierto? Si existió un trabajo previo de inteligencia, que consideramos que ocurrió de esa manera. Respecto a las autoridades policiales que también fueron denunciadas en esta presentación judicial por parte de FUNAM, ¿son autoridades solamente de Calamuchita? Mira, en realidad la denuncia fue sobre las autoridades policiales, sobre el jefe de operativo y sobre el responsable político de la policía. O sea, acá, digamos, el responsable del jefe departamental será el jefe de policía de la provincia, que tiene que estar involucrado en esta decisión. Así que, digamos, la denuncia está realizada contra el gobernador de la provincia, el secretario de gobierno y los funcionarios policiales que actuaron en esta decisión.